Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal, os vuelvo a grabar con el móvil porque la cámara sigue sin responder y hoy os quería grabar un vídeo que ahora que empieza la primavera, ya llevamos unos cuantos días que pica bastante el sol y eso os quería enseñar las cositas que yo estoy usando para proteger mi piel del sol porque soy muy blanquita, soy bastante blanquita, tengo una hipersensibilidad al sol y bueno pues nada, desde ya me estoy protegiendo hace bastantes semanas, ya como dos o tres semanas que estoy usando unas cositas para proteger mi piel del sol lo primero que uso es esta crema que ya os la había enseñado el año pasado, que es una crema protectora de la marca Isdin es una crema que va súper bien, es una crema facial, que es la fotoprotector Isdin Fusion Water, el factor 50 plus es esta de aquí, así enfoca mejor es una crema que me queda, la tengo desde el año pasado pero me queda muy, me queda pues como un dedo y medio de producto y lo quiero acabar antes de que se estropee pero seguramente la volveré a coger porque es una crema que me recomendaron que es libre de aceites, absorción inmediata y tacto sedoso, es una crema facial de alta protección que no deja la cara blanca lo que es el tema de foto pues no, a la hora de fotos y eso veis que no se nota nada y que protege muy bien, se absorbe súper bien y no deja nada a la piel ni grasa ni pegajosa ni nada huele súper bien, huele súper bien, como las cremas de Isdin y os paso a enseñar, este sería el producto es bastante fluido y se absorbe súper bien, como os comentaba esta crema yo la uso ya, después de ya, veis, se aplica bastante bien y la absorbe muy bien me la pongo por toda la cara, me la pongo después de haberme puesto mi crema hidratante, etc, cuando ya ha pasado un ratito y antes de maquillarme, me la pongo cada día, como ya os comento, ahora ya me la pongo siempre haga sol o no, porque a veces después sale el sol y yo, pues donde estoy trabajando pues a veces me pica bastante el sol durante la mañana y no quiero que me salgan más manchas ni que nada, ni las manchas ni las que tengo me vayan a más y después para hidratar y proteger del sol durante el día, ya sabéis que estas cremas, pues bueno duran, pues bueno, tienen un efecto, la 50 plus por ejemplo nos duraría un paro 3 de horas su efecto claro, yo me la pongo a las 6 y media, a las 7 de la mañana, pues a las 10 y media, a 11 de la mañana ya como que no me hace nada entonces lo que me cogí, que se lo vi a una compañera, es esta bruma que yo no las conocía esta bruma de hidratante multiprotectora de Garnier, que es la Hidra Boom Protect esta la cogí yo en Druni, pero la tenéis también en Primor, en Druni me costó 7,90 y en Primor no sé si vale 7,90 o 8,90 es muy chiquitito el bote, lo llevo en el bolso va súper bien, sirve para todo tipo de pieles fija el maquillaje también, o sea que es un producto que está muy bien es tipo laca, yo me voy a aplicar ahora para que veáis un poquito como funciona me la pongo así, como unos 15-20 centímetros y me rocío la cara esto lo que me aporta es mucha hidratación no me aporta nada de grasa, de verdad sabéis que tengo la zona T, la tengo, perdona por el pelo, pero es que como que no me gusta como me queda tiene mucho olor a laca, eso sí, debe ser por el gas que lleva pero de verdad que me protege bastante no sé lo que me va a durar porque yo me la pongo como un par de veces al día sobre las 11 y media o por ahí de la mañana y después sobre las 3 y media, 4 de la tarde porque salgo a la calle, me da el sol a mediodía y bueno, pone que es bruma hidratante multiprotectora anti UV factor de protección del 30 y es antioxidante porque lleva esto de granada como se llama, granada antioxidante muy bien, el maquillaje lo fija bastante bien y nada, yo os lo recomiendo sé que hay otras en el mercado como la, creo que hay una de esas Derma si no me equivoco hay de la Roche Posse y también creo alguna pero bueno, esta por el precio que tiene me está gustando bastante las otras no las he probado pero os la recomiendo mucho, mucho y ya por último, vale, va a ser un vídeo cortito como protección para los labios y es una cosita que os he enseñado en algún vídeo y en alguna foto de Instagram es la crema Biopel que es para la protección y cuidado de la piel la podéis encontrar en cualquier farmacia o para farmacia este tubito van 50 gramos pero cunde que no veáis suele costar unos 7 euros y esto va muy bien para invierno, para verano va muy bien para los labios que es para lo que yo lo uso fundamentalmente pero va muy bien para el invierno manos secas os lo aplicáis es un poco pringoso pero es súper efectivo para los talones ahora que viene el verano cuando se quedan resecos para rozaduras para irritaciones va súper súper bien huele como a como a como os diría yo a citronela mezclada con limón es un gel veis es un gel y con muy poquito ya cunde mucho de verdad que tenéis los nudillos secos los dedos secos de la piel ponerosla porque esto es un por la noche sobre todo porque si no pringa mucho esto es un tratamiento es un gel concentrado es un tratamiento intenso si os lo ponéis por la noche al día siguiente vais a tener las manos súper hidratadas los labios reparados es una pasada esto sirve para representa que como que la gente lo conoce para la piel del bebé vale con irritaciones pero os digo que sirve para todo tipo de pieles tanto del labio como de la cara si tenéis alguna rozadura alguna eczemita bueno va súper súper bien os lo recomiendo muy mucho y nada este ha sido mi 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 vídeo de lo bueno los productos que uso para proteger mi piel del sol ahora ya que os lo recomiendo muy mucho que empecéis ya de verdad el sol es muy malo para la piel la piel tiene mucha memoria aunque no lo creáis yo burradas no he hecho nunca con el tema del sol y de los de 12 años atrás tampoco porque me salió una hipersensibilidad que a la que me expongo al sol aunque me ponga protección se me irrita la piel y tengo bastantes problemas pero bueno esto como mínimo me protege de no quemarme de que no me salgan más manchas que tengo algunas de los embarazos y eso y nada pues eso que os quería recomendar estos productos os los quería comentar os los quería explicar el look que llevo hoy está hecho con la paleta everything nice con los tonos rosados llevo en el de liners llevo un liner retráctil de mercadona en color marrón y pues como colore llevo el angelica de nars y el iluminador en make up revolution el tono el peach el tono este rosadito en los labios llevo este labial que os lo quiero recomendar muy mucho que es el de los cremosos de mercadona de deli plus el número 11 ves que color más bonito mirad aquí se ve como más más oscurito mirad como lo llevo ya porque es que me encanta pero da un tono al labio precioso de verdad los cremosos de mercadona me encantan tiene como un satinado después y no es que creen muy mucho porque a ver es un cremoso pero son preciosos los colores y de verdad que os los recomiendo y con alguno más me haré porque tengo como un par y me gustaría tener un par o tres y me gustaría tener alguno más pues nada eso que este ha sido mi vídeo espero que os haya gustado cualquier recomendación de alguna bruma que habíais probado que esté bien de precio y tal me lo comentáis que lo podamos leer todas y nada espero que os haya gustado y os espero en el próximo vídeo chao 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 chao